Bueno, ahora para ahondar un poco más sobre qué está pasando en Honduras y qué se espera luego de estas impugnaciones realizadas por la oposición hondureña a la declaratoria de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre. Establecemos un contacto con Lester Ramírez en Tegucigalpa. Lester es director de la asociación Sociedad Más Justa, capítulo de Transparencia Internacional para Honduras. Lester, bienvenido. Siempre un placer tenerte aquí en CB24. Muchas gracias, Andrés. Feliz Navidad. Pues, con respecto a tu pregunta, las impugnaciones son el curso legal, es un derecho que tiene la parte que se siente agraviada. No obstante, si analizamos las impugnaciones previas que han presentado y las respuestas que han dado tanto el Tribunal Supremo Electoral también como las misiones de observación, han indicado de que estas impugnaciones deben tener el debido sustento, deben tener una evidencia contundente que en realidad con fraude, en realidad las irregularidades que se dieron alteraron significativamente los resultados electorales, especialmente a nivel presidencial. De eso dependerá si estas impugnaciones sean respuestas a favor de la alianza. No obstante, siguen las vías judiciales después de esto, ¿no? Después, lo más seguro es que se presentará un recurso de amparo ante la sala de lo constitucional y, posteriormente, dependiendo de los resultados y la respuesta que ve la sala de lo constitucional y las instancias internacionales. A ver, pero una pregunta, porque la toma de posesión, en teoría, debería ser el 27 de enero, ¿correcto? Sí, así es correcto, principalmente hablando de eso. Y las impugnaciones, el Tribunal tiene hasta el 10 de enero, si mal no recuerdo, para poderlas resolver. Si resuelve estas impugnaciones a favor de Juan Orlando Hernández en contra de la oposición, es decir, la oposición no presenta los sustentos suficientes, como lo mencionabas, para poder validar estas impugnaciones, podrían ir al Tribunal Supremo de Justicia de Honduras. Pero, una pregunta, ¿hasta que se resuelvan todas esas instancias no se puede juramentar Juan Orlando Hernández para un nuevo periodo presidencial o sí se puede? No, sí se puede. Es decir, los recursos de amparo, en algunos casos, se pueden pedir con la suspensión del acto. En este caso, ya que es un tema de materia constitucional, ya que no ha presentado realmente evidencia sustancial, van a admitir el recurso, pero no van a suspender, se puede decir, el reconocimiento y tampoco la toma de posesión que se va a dar a finales de enero del próximo año. Ahora, países como Francia, Guatemala, Taiwán, Estados Unidos, han reconocido el triunfo de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, aún se mantiene cautelosa. Almagro dijo recientemente, hace unas horas, que había recibido al presidente de la empresa que se encargaba de la transmisión de los datos y que iban a evaluar la documentación para luego incluir, si fuese el caso, alguna modificación en el informe final de la misión. Además, pidió permiso al gobierno hondureño para enviar a un delegado que evalúe la situación de los derechos humanos en Honduras. En este momento, ¿cuál es la lectura que tú le das a la observación internacional en todos sus ámbitos? Los que participaron y los que no, porque el mundo entero tenía los ojos puestos sobre Honduras y pareciera que en este momento, Juan Orlando Hernández está siendo reconocido como presidente reelecto. Sí, bueno, como he venido diciendo, no solamente Honduras está partida en dos en términos de los resultados electorales, sino también el mundo encima. Yo creo que hay un gran, se puede decir, grupo de países y organizaciones que están reconociendo el gobierno y hay algunos países y algunas organizaciones que todavía tienen dudas, ¿no? Esto muestra realmente dos fenómenos muy interesantes, ¿no? Un fenómeno que a pesar de que tengamos un reconocimiento internacional, a pesar de que tengamos un reconocimiento de los Estados Unidos, que es el socio estratégico principal de Honduras y político en este caso, siempre va a quedar ese sabor de los resultados, ¿no? Ese es un tema, y el otro tema obviamente es que la comunidad internacional está sopesando los resultados electorales o el aspecto geopolítico que pueda tener, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos han sido claros, siguen manteniendo su política y sus intereses geopolíticos en la región, reconocen que Honduras es un país clave, reconocen que también la inestabilidad de nuestros países, tanto de Honduras, Guatemala, El Salvador, producen migrantes, producen serios problemas para los Estados Unidos, y eso es lo último que quieren, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ver en Honduras, fuera de las fronteras y ver los intereses que se juegan a nivel internacional. Ahora, y este... Acordémonos también de que... Perdón, perdón. Fíjate, El Salvador Nasralla dijo en estos días que daba chance hasta el 5 de enero para que se llame a un nuevo proceso electoral, es decir, a unas nuevas elecciones en Honduras. De lo contrario, pues, de alguna u otra manera, vaticinó que la oposición y el pueblo hondureño estén tomando nuevamente las calles. Entendemos que estas son fechas en que las manifestaciones han cesado, han mermado un poco, por las propias fechas festivas, Navidad, Año Nuevo, etc. ¿Qué podría pasar después del 5 de enero si no se llaman a unas nuevas elecciones? ¿Qué no se va a llamar? Porque si las impugnaciones se resuelven a favor de Juan Orlando Hernández, pues, el llamado a unas nuevas elecciones, a lo mejor, pues, no ocurre. ¿Qué podría pasar en Honduras después del 5? Entendiendo lo que tú acabas de decir, que todavía queda el sinsabor. Ahora, a pesar de que él seguramente, Juan Orlando Hernández, siempre va a quedar el sinsabor de qué pasó o si realmente fueron transparentes estos comicios. Bueno, siempre van a haber, se puede decir, fragmentos de insatisfacción social, de conflictividad, de protesta, de manifestación. Yo creo que el llamado de Salvador Narrala es, obviamente, para que las personas se manifiesten, pero también hay que analizar la capacidad del poder de convocatoria que pueda tener tanto Salvador Narrala como la alianza, o ambas partes separadas, ¿no? Porque ahora que ya prácticamente se han desbandado, ¿no? Ya la alianza en sí, la función fundamental, que era un proceso electoral, ya no la tiene. Entonces, me parece que de manera fraccionada y separada, como van a trabajar y como piensan trabajar, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil tener resultados efectivos, incidir, y también va a ser muy difícil también construir paz. Yo creo que ese es un tema que va a estar muy pendiente en este 2018, construir paz, construir confianza en las instituciones también, y ver realmente cómo podemos controlar al poder político, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil que Salvador Narrala o el mismo Miel Pelaya puedan amasar un poder de convocatoria como teníamos previo a la Navidad, previo también a los resultados publicados de las elecciones, ¿no? Yo creo que esa es una tarea muy, muy compleja que puedan tener, y además de eso, sumado a eso, yo creo que tienen que ser consecuentes en sus argumentos y en sus propuestas. Yo creo que ahora mismo hay mucha improvisación y eso le va a afectar también a ellos. Sin duda alguna, pero lo más importante, como tú lo has dicho, construir paz y construir confianza en las instituciones, no solamente necesario en Honduras, sino también en todos los países de la región de Centroamérica en este próximo año 2018. Lester, siempre un placer conversar contigo sobre lo que acontece en Honduras, específicamente en estos días, pues días convulsos políticamente, hablando socialmente también. Una última pregunta, ¿qué pasa con los derechos humanos en Honduras? El secretario general de Organización de Estados Americanos, Almagro, pidió permiso para enviar a un delegado para que evalúe esta situación. ¿Crees que el gobierno dé el visto bueno para esta evaluación? Mire, yo creo que eso no solo tiene que enviar el gobierno, yo creo que tiene que enviar el país. Honduras, desde el 2009, que se da el golpe de Estado, no ha podido resolver muchas interrogantes. Y estas interrogantes están muy orientadas al tema de derechos humanos. Es decir, nosotros, desde el 2009, hay un declive en la democracia hondureña y a la vez surge la crisis de inseguridad que tenemos y que hemos estado viviendo en estos últimos años. Es muy importante manejar el tema de derechos humanos, es muy importante revisar realmente nuestras políticas de seguridad, es muy importante que los cuerpos de seguridad se reformen, la Administración de Justicia, el Ministerio Público. Yo creo que esta es una oportunidad clave para retomar el asunto de los derechos humanos que después de la Guerra Fría y después de todo el proceso de democratización nos hemos vuelto a retomar nosotros porque hemos estado inscribidos en estos temas de seguridad. Yo creo que como gobierno y como sociedad, este va a ser un tema que se va a tener que tratar muy a flor de piel, pero también muy a profundidad. Yo creo que hay muchos temas, muchas interrogantes, cómo se maneja la justicia, cómo se maneja la policía, cómo se manejan las decisiones de gobierno, es muy importante también. Y además de eso, esto tiene que ver mucho con la reducción de las libertades individuales y los derechos políticos de las personas. En los últimos años hemos visto cómo a través del argumento de seguridad se ha concentrado poder y se ha limitado derechos de los ciudadanos. Eso ha sido uno de los detonantes que ha contribuido a estos problemas que tenemos hoy en día. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra en Honduras en estos próximos días, en el próximo año que ya en pocas horas, en pocos días tendremos un nuevo año. Y pues atentos a lo que pasa no solamente adentro de Honduras, en el propio Honduras, sino también en el ámbito internacional y cómo la comunidad internacional acoge estos acontecimientos. Lester, es un placer haber conversado contigo nuevamente aquí. Muchas gracias, feliz año. Feliz año para ti también. Conversábamos con Lester Ramírez. Lester Ramírez es director de la Asociación Sociedad Más Justa, capítulo Transparencia Internacional de Honduras, sobre los últimos acontecimientos en Honduras tras el proceso comicial del pasado 26 de noviembre, en donde resultó reelecto el presidente Juan Orlando Hernández. Vamos a la primera pausa comercial y en breve continuamos con más aquí en CD24. Ya venimos. Lester Ramírez. Lester Ramírez.